Hola Julián, Roberto Benaldiario de Burgos. Yo lo primero, no sé si Curro va a poder llegar al partido y si Bermejo, que no pudo entrenar el otro día, está recuperado. Bueno, estamos en proceso de evaluación de esas dos situaciones. Curro de momento no ha entrenado con el grupo y por tanto es más complicado, aunque vamos a ver mañana porque hoy sí que ha entrenado aparte, parece que las sensaciones no son del todo malas. Están haciendo mucho trabajo desde el departamento médico con él y es posible que pueda estar. Es un jugador muy importante para nosotros, vamos a forzar lo que podamos dentro de no pasarnos para intentar no romper al jugador, pero sí que es verdad que es un jugador que cuando está disponible va a ser un jugador importante y por tanto vamos a intentar que esté disponible y que pueda llegar. Y Alex Bermejo es diferente, no ha entrenado el primer día, el segundo ha entrenado un poco con algunas precauciones, creemos que puede estar bien. Bueno, vamos a ir viendo poco a poco porque también es un jugador importante y no queremos forzar situaciones, pero para nosotros cada partido es una aventura, entonces necesitamos tener a todos los jugadores posibles disponibles. No, vamos a ver mañana, pero en principio me gustaría e intentaremos poder contar con los dos. Buenos días Julián, Román Romero de la cadena SER, 6 de 6, portería 0, vamos a por la séptima. Hemos dicho algunas veces que no es nuestro objetivo, evidentemente el objetivo que tiene un cuerpo técnico es preparar los partidos para intentar ganarlos, para intentar ganarlos, esa es la primera premisa. Ahora otra cosa es cómo llegas hasta la victoria, evidentemente una cuestión matemática sencillita, de primero de matemáticas es que si no te marcan gol estás mucho más cerca de la victoria, porque solamente con uno ya te podría valer. No es el modus operandi que queremos buscar, nosotros queremos seguir intentando ser un equipo competitivo, evidentemente cuanto más tiempo mantengamos nuestra portería 0, mucho más cerca estamos de la victoria y por tanto sí que trabajamos para ser competitivos y poder de alguna forma ganar partidos. Bueno, si es a través de seguir con la portería 0, bienvenido sea, que no nos duele la emprenda, lo que digan por ahí nos tiene que escurrir absolutamente por la gabardina de arriba abajo, porque cuando empieza gente a hablar de un equipo y empieza a ser menos gracioso, eso es que estás en el buen camino, eso es que estás en el buen camino. Entonces, dejar de ser gracioso era uno de los objetivos que teníamos en segunda A, ya no somos graciosos y bueno, lo que sí que tenemos que mantener es una identidad, ahora de momento se mantiene esa identidad siendo un equipo solvente y fuerte defensivamente, vamos a unirle más cosas y vamos a intentar ser competitivos de verdad. Federico Fernández de Agencia EFE y Forofos Burgos, yo te quería preguntar, porque siguen los goles sin llegar, no sé si eso te sigue preocupando, o es el camino a seguir mientras no se encajen goles, si no llegan los goles propios no importa tanto. No, sí, sí que importa, sí que importa, vamos a ser sensatos y sinceros, claro que importa marcar goles y lo he dicho alguna vez, este deporte, este deporte, el objetivo de este deporte, cuál es, marcar goles, cuál es el espectáculo de este deporte, marcar goles. ¿Qué pasa? Que para marcar goles tienes que hacer previamente una serie de cuestiones que si no las haces probablemente estás mucho más lejos del gol. ¿Qué es lo que estamos intentando? Acercar a nuestro equipo al gol, ¿cómo? Intentando mantener todas las cosas buenas que hacemos, pero dándonos un plus en situaciones de ataque que creo que vamos a necesitar. Entonces, bueno, no nos obsesiona para nada ni estar con la portería cero, ni no haber marcado muchos goles, no te tienes que obsesionar. Las cosas van a ir llegando, van a ir llegando si el trabajo que haces es el adecuado. Entonces, tenemos muy claro que el camino que seguimos es el correcto, ojalá que los goles lleguen pronto, ojalá que sigamos manteniendo nuestra portería cero, y si logramos esas dos situaciones, pues entonces pasaremos a ser mucho más competitivos que hasta ahora, ¿no? Que ya lo estamos siendo. Pero no es una cosa que nos preocupe en exceso, porque las temporadas son largas y creo que van a ir llegando ambas cosas. Van a ir llegando los goles en contra, evidentemente, queremos que no lleguen, y los goles a favor, que sí que queremos que lleguen y que queremos que la gente disfrute de ello. Hola, Julián Álvaro Sede, Jerez de Ranzón. Yo te quería comentar, justo a medida de lo que vas comentando tú, que la gente como que nos dice que somos el antifútbol, porque como somos muy defensivos, no marcamos... No sé qué les tienes que decir. Pues lo que tengo que decir es que para nada. Somos un equipo que compite de una determinada manera. ¿Sabes qué pasa? Es muy fácil faltar al respeto rápidamente con una determinada forma de jugar. Todas son válidas en el fútbol y en la alta competición, todas las formas son válidas. Lo importante es que te lleven a los objetivos. Evidentemente, nosotros somos un equipo que creo que precisamente nuestros partidos no son aburridos, para nada. O por lo menos, esa es la sensación que nosotros tenemos. Son partidos dinámicos, entretenidos, de una determinada forma de jugar, eso es cierto. Pero yo no haría mucho caso al ruido exterior. Mira, hoy en día tenemos un tipo de sociedad en el que las redes sociales han tomado, han sido un altavoz tremendo, o están siendo un altavoz tremendo. Esas redes sociales eran los comentarios de mi época de bar. De bar, en el barra del bar. Ahí comentábamos, criticábamos, decíamos, hacíamos y no salían de ahí. Ahora hay redes sociales y eso hace que tengan un gran altavoz personas que probablemente no tengan gran capacidad para opinar de fútbol, pero que, como es muy grande este deporte, pues lo hacen y además creo que es justo y correcto, porque por eso este deporte es tan grande. Pero no le damos gran importancia a esos altavoces. ¿Le damos importancia a quién? Yo hablo con muchos profesionales de fútbol. Tenemos mucho contacto con gente realmente importante y te van transmitiendo el feedback. Hay un feedback de las sensaciones que da tu equipo, ¿no? Yo me quedo mucho más con esas, de ser un equipo competitivo, un equipo fuerte, un equipo difícil de batir, que también creo que tiene que explotar en ataque y no me quedo para nada con los comentarios de si somos antifútbol o no. Yo creo que además es muy bueno que empiecen a hablar de nosotros porque eso es que empiezas a existir. Y Burgos lleva muchos años fuera de la élite, ha llegado ahora a la segunda división y te empiezas a hacer respetable y por tanto, pues al contrario, que sigan hablando, que eso será muy buena señal. Buenos días, Julián, Juan Abel de Laucho Burgos. Bueno, viene el Levante, uno de los grandes favoritos para el ascenso, con una plantilla en la que mantiene bastantes piezas del equipo que jugaba el año pasado en primera, pero viene de perder contra el Cartagena, no ha acabado de dar las sensaciones que se esperaban de ellos. No sé si esperas un Levante con más presión o todavía es pronto a estas alturas de la temporada para hablar de que el Levante tenga necesidades. No, lo primero que lo has dicho tú, es un grandísimo equipo, es uno de los trasatlánticos de la categoría. Si hay cinco trasatlánticos, ellos están ahí, evidentemente. Pero este es, por nivel de jugadores, muchos jugadores en primera división con un pasado importante. No vamos a escondernos de que jugadores como Bezo, como Postigo, como Iborra, Pepelu, aunque en Portugal, los de arriba, Soldado, Buldini, Wesley. Wesley es un jugador que pagó 25 millones de euros, el Aston Villa por él hace bien poco, ¿no? No hablamos tampoco de De Frutos, de Johnny Montiel, o sea, tienen un elenco de jugadores con una experiencia no solo en segunda división, sino en primera división, con juventud y veteranía mezcladas. Yo creo que es, si no la más potente de las plantillas, está entre las más potentes, ¿no? Habrá, para gustos están los colores. Y, evidentemente, solo llevamos seis jornadas. También hay un entrenador nuevo, ¿no?, Medinacti, al que, evidentemente, al principio, pues hasta que logras afianzar tu forma de jugar, pues suelen pasar unas jornadas, ¿no? Yo creo que estamos en esa frontera en la que ya sí que importan, porque ya son seis jornadas, pero hay que ir con paciencia. Ellos van a llegar, van a estar arriba, van a estar peleando el ascenso, eso es indudable. Pero tienen que venir también aquí al plantillo. Y he dicho que es un trasatlántico, pero también se hundió el, se logró hundir el Titanic en su día. Y nosotros vamos a intentar que ese trasatlántico pueda hacer algún tipo de agua. Tienen puntos débiles también, porque si no sería algo insólito, ¿no? Ellos tienen puntos débiles. Vamos a intentar atacar su centro de flotación, donde creemos que podemos hacerle daño. Y a pesar de que es un equipo de un nivel tremendo, pues vamos a ver el Burgos qué nivel competitivo muestra. Si somos capaces de competir contra este tipo de equipo, que es un nivel superior al resto y que tiene ese nivel de primera división. Y por tanto, es una forma de medirnos, ¿eh? Tenemos que tener mucha personalidad, mucha capacidad para entender el tipo de partido que vamos a tener y vamos a competirlo bien, ¿no? Vamos a ver ese trasatlántico, si somos capaces de menearle, porque nosotros somos un barquito más pequeño, pero también tenemos nuestras armas, ¿eh? Y si te damos con el arma donde hay que dar, en el centro de flotación, pues también haces daño. Eñaki García, de Radio Evolución. Bueno, a raíz de un poquito de lo que estabas comentando sobre el Levante, en la prensa levantina se comenta un poco sobre el devenir, ahora mismo, de este Levante, que quizás con esos jugadores que atesoran esa categoría, quizás de primera división, porque son jugadores que han jugado en esa división, como que les está costando un poquito adaptarse a segunda. No sé si nos está pasando a nosotros, es decir, estamos haciendo un grupo nuevo, ¿te está costando el aclimatar o que esos jugadores entren en esos esquemas que tú tienes preparados? No, lo primero que es normal que cuando estás en un equipo de exigencia, la prensa también sea exigente con su equipo, ¿no? Y sea lógico ese tipo de comentarios con el que creo que conviven sin ningún tipo de problema, porque este tipo de jugador que te hemos hablado impermeabiliza todo muy bien, no son transpirables y le va a introducir cualquier problema que se les pueda venir desde fuera. Por tanto, son jugadores que saben que esto es largo, que hay que ir con paciencia y ellos son conscientes de que con el potencial que tienen van a estar arriba. Entonces, yo creo que por ahí no están para nada inquietos. Y en cuanto a la adaptación de los jugadores, evidentemente siempre hay un plazo, siempre hay un proceso y como el mercado es de la manera que es, pues hay que decir que hemos completado toda la plantilla, especialmente en este caso más nosotros, muy al final del cierre de la ventana, ¿no? Por lo tanto, claro que hay jugadores que les cuesta un poco más. Pero ¿qué sucede? Que si tú tienes una base sólida a la que introducir a los jugadores nuevos, esos jugadores nuevos se introducen mucho más fácilmente y más rápidamente. Nosotros tenemos ese tipo de vestuario que rápido introduce a la gente. Nosotros hemos intentado darles información a todos los nuevos para que intenten igualar y evidentemente haría un pequeño proceso que hay que ir llevando, ¿no? Pero ese proceso se hace menor, cuanto más capacidad tienes de trasladar una información creíble al jugador y luego ese vestuario sea capaz. Nosotros tenemos un vestuario fantástico que rápido engulle a los jugadores y los hace suyos y por tanto nosotros en ese aspecto cada vez ya no creo que sea ninguna excusa el hecho de que hayan llegado a los jugadores a final de mercado. Buenos días, Julián, Gabriel de la Iglesia, de Burra Stricta. ¿Qué tipo de partido se prevé contra el Levante? Porque lo has mencionado, no es un rival que se asemeje o no del todo a otros rivales con los que nos hemos enfrentado por esa trayectoria, por la presión que puedan tener, por la calidad de la plantilla. Bueno, ¿qué tipo de partido, qué tipo de Levante? Sí, mira, los entrenadores, por lo menos nosotros, el cuerpo técnico mío y yo, intentamos imaginar, intentamos imaginar. No lo imaginamos como en los mundos de Yupi, lo imaginamos con datos, con trabajo fehaciente de visualización del rival, cómo se comportan y cómo nos comportamos nosotros. Y a través de eso, fusionamos todo eso para imaginarnos el tipo de partido que puede haber cada día. Y en esa imaginación, intentamos ver dónde podemos tener problemas, para intentar taponar esos problemas y dónde podemos hacer daño para intentar potenciar esa situación. En este caso, pues, tenemos un tipo de partido en mente en el que creemos que puede ser un partido abierto, un partido en el que, bueno, pues, ambos equipos, cada uno con sus armas, busquemos un partido en el que va a haber mucho, o puede haber mucho campo abierto para poder atacar. También un partido en el que ellos son capaces de juntarse. Es un equipo que cuando se junta, es un equipo muy difícil, por la experiencia que tiene en otras categorías. Es un equipo que cuando trabaja en defensas, defiende, es un equipo difícil. Tenemos que intentar abrir ese entramado defensivo con un poco de inteligencia y siendo atrevidos. Y luego, pues, cuando nos toque la fase defensiva, pues, es un equipo que es capaz de jugar mucho con sus delanteros, los delanteros poderosos físicamente, tanto Wesley, Boldini, Soldado, ya sea quien sea el que juegue, son capaces de acercarse mucho a tu área con mucho peligro, ir por fuera también, o con Johnny Montiel en el balón parado y las cabezas que tienen, también es un equipo muy peligroso. Así que hemos imaginado un partido muy complicado, difícil, que puede tener esos momentos de campo abierto, pero también momentos de campo cerrado y en el que hemos trabajado diferentes situaciones para intentar combatirles y neutralizarles en todo lo que podamos. Luego esto es fútbol y, gracias a Dios, hay una libertad por parte de los jugadores que hace que cualquier situación pueda cambiar. Tu imagen del partido puede cambiar en el minuto 10, o tu imaginación sobre un partido, por circunstancias que pasen. Entonces, vamos a ver y ojalá que si eso es así que cambie, a favor, porque hayamos sido nosotros los que hayamos roto el partido, eso sería lo ideal. Pero bueno, vamos a trabajar lo que sabemos que tenemos un transatlántico y un gran rival enfrente. Y Julián, el segundo partido que se juega a las dos de la tarde, no sé si cuesta mucho adaptar también a los jugadores a esos cambios de horario. Sí que es cierto que han sido dos semanas seguidas jugando este horario, pero no es precisamente quizás el horario habitual en los partidos a la hora de jugar. Pues mira, te voy a dar la razón. En España no estamos acostumbrados a las dos de la tarde, no es un horario muy normal. Nos estamos acostumbrando desde que la Liga implementó este partido a esa hora. Es una hora que futbolísticamente a nosotros nos cuesta, no a nosotros, a los futbolistas hablo, a los futbolistas, a los entrenadores, incluso a los espectadores les cuesta, porque estamos acostumbrados o a por la mañana y luego el bermú, o el bermú y luego ir al fútbol, con la siesta incluida de quien le corresponde. Entonces, a todos nos cuesta. ¿Cómo se soluciona eso? Bueno, pues previamente hay un trabajo de adaptación, tanto alimenticio como en entrenamientos, incluso de forma psicológica con los jugadores, para intentar adaptarles a que ese cambio no te influya, o te influya lo menos posible. ¿Qué sucede? Que cuando te metes ya en el partido no te acuerdas de la hora. Pero hasta que te metes, ten en cuenta que a las dos de la tarde es la hora a la que a todas las personas nos da un poquito de hambre, por ejemplo. Entonces, tenemos que adaptar todo para que el jugador llegue con esa sensación de que no eche de menos muchas cosas y se adapte lo antes posible al horario. Entonces, sí que es importante el tema del horario, pero como es para los dos igual y los dos venimos de situaciones similares, pues creemos que tampoco va a ser trascendental. Aunque intentamos, como te digo, hacer que lo acusen lo menos posible. Nada más. Mira, mira. Mira, mira, mira. Talla de comentarios que puedan surgir en las redes, análisis del juego, de bagajes goleadores, de goles en contra, ¿no? Lo que está claro es que el Burgos ahora mismo tiene 10 puntos. Eso es evidente. Es el 20% de ese objetivo que se ha marcado para esta temporada. Y estamos en... O sea, el equipo está ahora mismo en play-off. Entiendo que es circunstancial, pero también entiendo que el punto de confianza que tiene ahora mismo la plantilla, el cuerpo técnico, ayuda mucho a preparar partidos tan complejos como puede ser este, ¿no? Sí, sí. Mira, lo hablamos, me parece que fue hace dos semanas aquí. Está tomando mucha trascendencia el dato del 0 y el dato del 2 porque está en la jornada 0 a la 6 o de la 1 a la 6. Entonces, si estuviéramos hablando de la jornada 20 a la 26, sería una fase de la temporada en la que no encajamos y en la que estamos teniendo más dificultades, pero seguramente vendríamos de unos datos previos que se sumarían a estos y unos datos que luego vendrían posteriores. Entonces, toma más repercusión porque estamos en la jornada 6 y esos son los datos que tenemos, no tenemos otros. Entonces, evidentemente, lo más importante es que se están consiguiendo puntos, el equipo está compitiendo bien y estamos dentro de los objetivos que queríamos. Entonces, yo no me cambio por equipos con menos puntos que, bueno, pues porque pueden tener otras perspectivas. Yo no me cambio por nadie, no me cambio absolutamente por nadie. Entonces, creo que nuestro equipo está compitiendo bien, debe de mejorar, pero tiene que seguir haciendo puntos. Vamos a ver si somos capaces de conseguir esos puntos, pues ojalá que así sea, con muchos más goles y siguiendo sin encajar. Eso sería lo ideal, en los mundos más ideales que tengas, eso sería lo correcto y lo especial. Pero sabemos que eso no es así. Entonces, lo que es más importante es siempre, y nosotros somos este cuerpo técnico, intentar mantener a nuestro equipo dentro de los objetivos que nos hemos marcado. ¿Cuáles son? Salvar al equipo. ¿Cuándo? Cuanto antes. Mientras tanto, mientras tanto en el camino estamos disfrutando de una posición en la tabla extraordinaria. Vamos a ver si disfrutamos más, porque lo has dicho y has dicho una palabra que es disfrutar, disfrutar o ser felices o estar contentos o el estado de ánimo, el estado de ánimo. Y ese estado de ánimo es positivo y así se lo trasladamos a los jugadores y los jugadores se lo tienen que transmitir al público y el público al resto de la ciudad. Y ese estado de ánimo nos va a llevar hasta dónde, no lo sabemos, no lo sabemos. Pero lo que sí somos es ambiciosos y tenemos que meter a nuestros jugadores la idea de grandeza, de grandeza para poder competir y no intentar salir cuanto antes de estos puestos de arriba. No, no, sigue ahí, sigue ahí en el vagón de los más listos todo lo que puedas. Que te echan antes o después porque lleguen los transatlánticos, pues veremos a ver. Que nos empujen y nos empujen de verdad. Mientras tanto, felices, contentos, satisfechos y a seguir compitiendo y dentro de los objetivos que nos hemos marcado. Y hablabas a raíz de la base. Quizás a raíz de la pregunta de Gaby, nos está costando menos, por así decir, defender que atacar. Es decir, porque se conoce más la defensa que los delanteros. Quizás puede ser eso la clave del éxito al defender y por eso nos falla el atacar que no se conocen los jugadores. No, porque esto es un global. El fútbol es un indivisible. En el fútbol hay un círculo en el que atacas, defiendes, pierdes el balón o lo recuperas. Y eso es indivisible. Y para atacar bien y conseguir goles, los de atrás tienen que ayudarnos a crear. Y para defender bien y llevar cero goles en contra, los de arriba, tienen que ayudarnos a generar un bloque consistente. Por tanto, tan culpables son los nuevos que han llegado de no haber encajado, como los nuevos, como los antiguos, el bloque defensivo, tan culpable es de que solo llevemos dos goles como el resto de los compañeros. Porque esto es indivisible y como tal hay que tratarlo. Luego, evidentemente, en los entrenamientos trabajamos y dividimos porque es imposible trabajarlo todo a la vez. Si no, mira, si todo fuera indivisible y no dividiéramos tareas, pues entrenaríamos jugando fútbol. Y no es así. Y los maratonianos entrenarían corriendo maratones. Y no es así. Entonces, debemos de dividir y debemos de mejorar. Pero el global y el cómo fusionas todo ese trabajo para que eso se convierta en indivisible es fundamental. Entonces, creo que debemos de mejorar todos en el global de ataque. Y creo que debemos de seguir trabajando todos a nivel defensivo para seguir en esta línea tan estupenda que ojalá nos dure una barbaridad, pero que somos conscientes de que se pinchará el globo antes o después.